Muchas gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, gracias por sus buenos propósitos. Las delincuentes obtienen 160.000 millones de euros al año, un 1% del PIB de la Unión, y cada año perdemos los contribuyentes 825.000 millones en impuestos que no se pagan y otros 50.000 millones por fraude del IVA. Este blanqueo de dinero, desgraciadamente, queda en gran parte impune. Según Europol, el 99% de los beneficios de los delincuentes no se confiscan y quedan a su disposición. Debemos poner remedio a este problema si queremos construir una sociedad más justa. Escándalos recientes, como el de Luanda Lix o la muerte por asesinato de Daphne Caruana Galicia, muestran que los Estados miembros no hacen lo suficiente y que tampoco Europa está liderando en este campo. Por eso, creemos que la Comisión Europea debe adoptar un enfoque más ambicioso y el Parlamento aprueba esta resolución, con amplia mayoría, con cinco exigencias que me gustaría resaltar. Primero, la creación de una supervisión de blanqueo de dinero con suficientes recursos. Segundo, la creación de una unidad de inteligencia financiera europea para erradicar las más sofisticadas formas de evasión. Tercero, usar la Oficina del Fiscal Europeo para luchar contra el blanqueo. Facultar, cuarto, al Banco Central Europeo para retirar licencias bancarias en casos de blanqueo. Y quinto, facilitar que los registros de propiedad de las sociedades opacas sean públicos y los conozcamos. Señor Vicepresidente, la Comisión debe tomar las medidas necesarias por el camino trazado por este Parlamento. Los criminales se han beneficiado de la falta de soluciones durante demasiado tiempo. Señor Dombrovskis, es hora de actuar. Muchísimas gracias, señor.